Contar con información privilegiada respecto a la construcción del nuevo edificio del Congreso del Estado, pudo haber sido la clave para que la empresa que perteneció a Juventino López Ayala, presidente municipal electo de Purísima del Rincón, resultara seleccionada para ganar más de 18 millones de pesos por colaborar con las obras. Solo habían pasado tres meses desde que López Ayala dejó de ser el apoderado general de la constructora Domilov S.A. de C.B., cuando ésta fue escogida para participar de la ejecución del nuevo espacio que ocupará el Poder Legislativo de Guanajuato. López Ayala fue presidente municipal de Purísima del Rincón por primera ocasión durante el periodo 2006-2009. Pocos meses después de concluir su periodo, el 8 de enero de 2010, constituyó la constructora Domilov S.A. de C.B. Sus socios fueron Ausencio Miguel Rodríguez y Miguel Ángel Domínguez Alvarado. Cada uno de ellos poseía el mismo número de acciones. Según consta en la Escritura Pública número 4710, ese mismo día López Ayala fue nombrado como comisario de la sociedad y apoderado general de la misma. El ahora legislador con licencia tendría dicho encargo hasta que la Asamblea determinara lo contrario. Con la comisaría, López Ayala estaba a cargo de la vigilancia de la sociedad. En tanto, el Poder General para pleitos y cobranzas, administración de bienes, actos de dominio y para otorgar y suscribir títulos de crédito, le daba al alcalde electo la representación de la constructora ante cualquier persona y autoridad. Asimismo, le daba la facultad de dirigir los negocios, celebrar contratos y convenios, hacer y recibir pagos, entre otras atribuciones. El 28 de mayo de 2012, el alcalde electo decidió vender sus acciones. Domínguez Alvarado le siguió los pasos. Roberto Sevillano Ruiz sería el nuevo socio. Esto sucedió justo cuando López Ayala buscaba convertirse en diputado por el décimo distrito de Guanajuato. Ese mismo día renunció a la comisaría de Domilop. No obstante, el poder general que le fue otorgado en 2010 permaneció intacto. Pese a no ser dueño de una sola acción, mantuvo el poder durante dos años más. Fue hasta junio de 2014 que los socios decidieron retirarle el poder general a quien ya se había convertido en diputado local. A fines de septiembre de ese mismo año, López Ayala asumió la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. No habían pasado ni cuatro meses desde que dejó de ser el apoderado de Domilop, ni dos desde que se convirtió en presidente de la Junta. El Legislativo eligió la constructora que fuera propiedad de López Ayala para participar de la edificación del nuevo inmueble que albergará a los diputados locales. El 9 de octubre de 2014, la Comisión de Administración otorgó la autorización para que se adjudicaran diversas obras con motivo de la edificación. Dicha comisión era presidida por el propio López Ayala. Entre las tareas a realizar se encontraba la adecuación y terminación de las instalaciones hidrosanitarias del nuevo edificio. El trabajo fue asignado a Domilop en conjunto con la empresa RAICE, SADCB, por ser la propuesta más baja. Con ello, la compañía que fuera de López Ayala se encargaría de construir y proyectar obras hidráulicas, sanitarias, topográficas, de urbanización y edificación, mientras RAICE aportaría su capital y experiencia. Por tal labor, obtuvieron 18.242.087 pesos. La constructora comenzaría a operar siete días después de la firma del contrato y debió dar cumplimiento a sus obligaciones 246 días después. Denise Hernández, Zona Franca ¡Suscríbete al canal!